La presidencia. En una entrevista, Sarabia no negó que le suena aspirar al primer cargo de la nación, pero ha acumulado tanto poder que no tuvo que esperar mucho tiempo para que se le cumpliera el sueño. Por momentos, parece que Laura Sarabia es la presidencia. Editorial El Colombiano. Ningún secretario general de presidencia había tenido tanto poder en la Casa de Nariño como el que ahora ostenta Laura Sarabia con el presidente Gustavo Petro. Tal vez lo único medianamente parecido que se recuerda se dio durante la presidencia de Virgilio Barco. 86-90. Cuando el secretario general Germán Montoya era el que tomaba las decisiones. Por supuesto que hay una gran diferencia. En ese entonces, Barco comenzó a dar muestras de una enfermedad neurodegenerativa, por lo cual se hizo imprescindible que otra persona asumiera el control. Un reemplazo, sin duda cuestionable, en términos de democracia. ¿Cuál sería la razón para que alguien, hoy sin haber sido elegido, asuma roles del presidente? Los secretarios generales han sido hasta ahora personajes que le ayudan al mandatario a repartir los puestos. Lidian con los congresistas y en algunos casos ejercen como jefes de gabinete para atender con los ministros situaciones que no caben en la agenda del jefe de Estado. Pero el rol que está jugando Sarabia va mucho más allá de esa tarea de hacer equilibrio con la burocracia o estar pendiente de que funcione el engranaje de los ministerios. Desde antes de empezar el gobierno, Laura subió tareas que han sido del exclusivo resorte del primer mandatario. Más de un ministro ha contado que llegó al gabinete porque Laura me llamó. En la famosa reunión del presidente Petro con los cacaos en Cartagena, la que llevó la batuta del principio a fin fue Sarabia. Fue ella la que decidió a quienes invitar, los que los llamó y la que dirigió. Parecía la presidenta, comentaron algunos de los cacaos al terminar esta cumbre. Sarabia es la que también hace reuniones con los directores de medios de comunicación para hablarles de temas críticos. La que llamaba al exfiscal Barbosa, al contralor general y a la procuradora. Incluso les habla al oído para ciertos temas. Y ella también se toma todas las atribuciones que puede, como la de coordinar el consejo de ministros que se llevó a cabo en Paipa para analizar lo ocurrido en las multitudinarias marchas del 21 de abril contra el gobierno de Petro. El conclave a que todos los ministros llegaron puntuales duró tres días y el presidente solo asistió cuando ya se iba a terminar. Sarabia tomó la cabecera de la mesa y el micrófono toda la jornada, a pesar de que allí estaban la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del interior y la ministra de trabajo, que por cargo y trayectoria podrían haber tomado la batuta. El empoderamiento de Laura Sarabia ha llegado a tal punto que escribe columnas como si se tratara del acterego del presidente. El corazón del cambio son los jóvenes, las mujeres, los campesinos. Sabemos que aún hay muchos retos por resolver. También sabemos que gobernar con el pueblo es el camino indicado. No dejan de sorprender sus alcances por varias razones. Primero, porque Sarabia no es de las entrañas de la izquierda ni tiene mayor trayectoria en el activismo político petrista. De hecho, su papá es un coronel retirado del ejército que hizo parte de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Segundo, no ha tenido mayor experiencia en cargos públicos. El único puesto que tuvo antes de llegar a la presidencia fue su trabajo como asistente del cuestionado Armando Benedetti. Tercero, su presencia en la casa de Nariño, además, ha marcado una ruptura con la vieja guardia petrista, que la ve a ella como una alumna aventajada de Benedetti y que le quita espacios a la oscura sangre. Y cuarto, ha estado envuelta en varios escándalos, como el del dinero que se le perdió en su casa. El de las presuntas chuzadas telefónicas y el abusivo usa el polígrafo con la niñera, que a cualquier persona en otro gobierno le habría valido salir de la órbita del gobierno, pero que en este caso solo le costó quedar en pausa por unos días. Sarabia tiene temblón con el presidente Petro. Nada de eso le importa al presidente, ni tampoco a la primera dama, Verónica Alcocer, que confía en el beneficioso efecto de Laura Sarabia para imponer un poco de orden en la presidencia. ¿Hasta qué punto es bueno que una persona que no ha sido elegida sea la que lleve las riendas? Volviendo al caso de Germán Montoya, al menos a Sarabia es el propio presidente Petro el que le ha delegado esas tareas. No son pocos los que valoran virtudes de Sarabia que, en medio de las flaquezas del gobierno, hacen pensar que no es mala idea para el país su presencia. A esta politóloga bogotana de 30 años se le ve más aterrizada, sensata, organizada, conciliadora, responsable y trabajadora que al mandatarle. Hasta el mismo presidente parece que lo piense así porque, en medio de la profunda desconfianza que lo asiste y que es un rasgo dominante de su personalidad, ha decidido entregarle a Laura Sarabia tanto poder como el que no le había dado antes a ningún otro. Mientras Petro está dedicado a cazar peleas, a dar discursos, a ver cómo se convierte en líder mundial. Y al liderar la avanzada del petrismo en la red X, siempre es bueno que haya alguien tratando de sostener el edificio del gobierno. En una entrevista, Sarabia no descartó que le suele aspirar a la presidencia. Lo curioso es que por el poder que ha acumulado, no tuvo que esperar mucho para que se le cumpliera el sueño. Por momentos parece que Laura Sarabia fuera la presidente.